Música Bienvenidos a Compacto U, el resumen más importante de las noticias de nuestra universidad. Hoy es lunes y así que vamos a aprovechar para hacer un rápido repaso de las cosas que sucedían la semana pasada. Vemos las noticias. La Universidad de La Plata ha hecho de la extensión uno de sus pilares más robustos y realmente no interrumpen vacaciones, no funcionan los 365 días del año como una práctica solidaria y permanente de relación con nuestra comunidad. Así que, bueno, en estos momentos que son, esto es un cliché, ¿no? Pero es un momento de cambio, de cambio de paradigma. Estamos entendiendo cómo van a funcionar en el contexto las condiciones y los condicionantes de nuestra propia labor. Y es un momento donde es fundamental no perder nuestros propios objetivos, no distraernos de para qué está la universidad pública y en la temática específica de la extensión, esto de ser un puntal para la gente que más necesita, de ayudar al diálogo y a la comunicación interna y externa, de trabajar con otros estamentos del Estado en los temas más difíciles, de trabajar solos en los temas más difíciles, de invitar al Estado a trabajar con nosotros en los temas más difíciles, esos que afectan a nuestros vecinos más débiles, cada práctica, cada movimiento, cada acción solidaria está acompañada por toda la comunidad universitaria, por un voluntariado incondicional que nos ayuda a hacernos sentir útiles, presentes. En periodismo lo que estamos haciendo es un trabajo en conjunto con las facultades que serían del bloque del bosque, que serían ciencias naturales, medicina, veterinaria, agrarias y periodismo y así como en otros lugares también hay actividades en simultáneo de otros bloques de facultades, es decir, nos agrupamos como por región o por el lugar donde estamos. Así que una de las cosas que vamos a hacer, que va a hacer toda la semana, es un mapa interactivo participativo, hemos impreso como una lona con el mapa de La Plata y Gran La Plata, que incluye a Brizos y Ensenada, y vamos a marcar qué trabajo hace cada facultad, de voluntariados universitarios, de proyectos de extensión, de acciones de extensión en general, y entonces al finalizar la semana vamos a poder visibilizar dónde estamos trabajando juntos, dónde podríamos ir, dónde si se quiere hay superpoblación de trabajo y en otros capaz que falta, bueno, un trabajo como para visualizar eso. Además vamos a hacer stand de proyectos, vamos a hacer muchos conversatorios que tienen que ver con la relación entre las prácticas de enseñanza, o sea, la docencia, y los proyectos de extensión, cómo las cátedras pueden hacer prácticas en algunos lugares del territorio, y también vamos a hacer otro Ateneo con proyectos de investigación, es decir, cómo podemos entrelazar proyectos de investigación con tareas puntuales en algunos proyectos de extensión que se desarrollan particularmente en los barrios o en otros lugares de la comunidad. A nosotros nos tocó un bloque interesante porque nos tocó participar con astronomía, con informática, con la escuela graduada, y, bueno, en realidad pudimos establecer a partir de un eje conceptual que estuvo vinculado con el cambio climático, en realidad con, más que eso, con un poco la educación, el medio ambiente, el tema de algo que nos aqueja en este momento a todos, y, bueno, un poco la educación, digamos, transmitida, o por lo menos establecida a partir del eje que pudimos sacar como conclusivo para todas las facultades. Actualidad Universitaria Nosotros tenemos un evento muy importante ahora que son los Juegos Sudamericanos Universitarios que se van a hacer en Miramar, que los organiza la FISU, la Federación Internacional de Deportes Universitarios, ahí vamos a tener el gusto de poder contar con una delegación bastante amplia de entrenadores y deportistas de la Universidad de La Plata, Virginia Milanesio y Walter Acosta van a ser los encargados del atletismo, clasificamos en el último torneo a siete atletas para que representen a Argentina en diferentes disciplinas del atletismo. Agustina Boyezuc, que es un poco la referente del voley femenino de nuestro equipo, también va a ser parte del equipo de voley femenino, y, bueno, y ayer me enteré que dos, fueron convocados dos jugadores por el Pacha Cardoso, que es el técnico de la Selección Argentina Universitaria, para que representen también a la Selección Argentina, ¿no? Así que, bueno, vamos a tener una delegación, ah, y me olvidaba de Agustín Bampa, que es entrenador y jugador nuestro, para que va a estar a cargo del equipo de tenis. Por lo tanto, tenemos una delegación bastante numerosa y es un lindo desafío. Los Juegos arrancan el 21 de mayo, ahora en unas semanitas, así que tenemos pocos días para entrenarnos bien. Y, bueno, la idea es ir con el objetivo de conseguir unas medallas. Los chicos del equipo masculino, son dos que están en un muy buen nivel, así que vamos por todo. Estos son los primeros sudamericanos que se hacen acá, en Argentina, y, bueno, en Sudamérica, universitarios. Y el año pasado tuvimos el placer de viajar a Corea del Sur, con el equipo argentino, yo hacía de jugador esta vez, así que, y allá fuimos a jugar los Juegos Olímpicos Universitarios, y no nos fue tan bien, porque había muy buen nivel, pero fue una linda experiencia. Se sortean los cuadros recién el 23 de mayo, yo creo, así que, bueno, allá nos vamos a enterar todo, y no sabemos los rivales, qué jugadores van, lo que sabemos es que van todos los países, desde, bueno, todos los sudamericanos, Chile, Brasil, potencia, como máxima potencia, creo que Brasil. La Emprendia es una red de universidades de Latinoamérica, de España, Portugal, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Perú y México. Esta red, bueno, es una red que está funcionando ya desde hace varios años, y nosotros ingresamos hace apenas dos años. Esta red es muy importante, ya que son 28 universidades, el conocimiento que se genera a través de estas 28 universidades es enorme, y esto nos permite poder interactuar entre estas universidades, y por otro lado, tiene como objetivo la creación de, creación de empresas de base tecnológica como último eslabón de valor. Y por otro lado, esta red, que está financiada por el Banco Santander, tiene muchos programas, de los cuales nuestros alumnos, graduados e investigadores, pueden llegar a acceder y ser beneficiados por estos programas. Nuestro comité técnico, que se reúne cada semestre, lo va haciendo moviéndose por las distintas universidades, lo cual es una forma, primero de llevar hasta la universidad del conjunto, digamos, de las universidades mejores de Iberoamérica, y su empeño colectivo de transferir y de ayudar al emprendimiento, y después, nosotros en España decimos que conocer es querer, o el roce es el cariño, y estar aquí significa tener, digamos, una relación directa con la universidad, con su rector, con los responsables del emprendimiento, y eso es una forma también de crear red. Nosotros somos una red, es decir, eso significa cooperación, significa un comportamiento reticular, significa movilidad, transferencia, internacionalización, eso es red de emprendimiento. Nosotros tenemos mucha actividad en el tema de emprendedorismo, pero tenemos mucho que aprender, creo que el emprendedorismo en la Argentina tiene mucho que aprender, y entonces hay lugares donde esto se ha desarrollado mejor que aquí, y la red de emprendedora es un ejemplo muy bueno. Hay allí gente que sabe mucho de este tema. Entonces, nuestra expectativa, por supuesto, es cooperar con la red, pero al mismo tiempo, tomar de la red el conocimiento que ha desarrollado, y tratar de aplicarlo aquí. Nosotros aspiramos a que nuestros jóvenes sean más emprendedores, a que tengan mayores posibilidades de trabajo, de insertarse en la producción, en el sistema productivo. Para nosotros es enormemente importante el haber firmado este convenio marco de cooperación con la Universidad Nacional de La Plata, una institución de excelencia en el campo académico, y a partir de ahora, y a través de convenios específicos, puntuales, nos va a permitir articular la excelencia académica con la experiencia práctica del movimiento cooperativo, la economía solidaria, en este caso encarnada en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, y una de sus entidades emblemáticas, que es el Banco Credit Com. Indudablemente que al formar parte de todo el entramado económico, social y cultural de la República Argentina, las cooperativas de las diversas ramas no son ajenas al acontecer de nuestro país, y el impacto, obviamente, del aumento de las tarifas gravita, en primer lugar, sobre los usuarios y consumidores. Y las cooperativas que tienen el compromiso de resolver satisfactoriamente las demandas de los asociados, de la comunidad, están analizando distintas alternativas para atravesar, a veces, momentos que resultan difíciles y hasta adversos. Pero uno de los objetivos prioritarios, en primer lugar, en este nuevo escenario, es sostener, preservar y ampliar todos los logros que tiene el cooperativismo, que tiene más de 120 años en la República Argentina, y que además tiene inserción en el ámbito de integración cooperativa regional, a través de la Alianza Cooperativa Internacional, y también en el orden mundial. Esto da una idea de que las cooperativas no sólo están para atender la emergencia, como en el caso de las empresas recuperadas, sino que son capaces de constituir empresas que demuestran, en la práctica, que no sólo es necesario, sino que es posible organizar la economía de otro modo, al servicio de todos y no de unos pocos. Para nosotros es importantísimo, porque es una manera de vincularnos con la realidad de las cooperativas, en particular de la región. Hemos charlado mucho, hemos conversado mucho, sobre la posibilidad de implementar acciones verdaderamente concretas, más allá del alcance de un acuerdo marco como hemos firmado hoy. La verdad es que hemos conversado sobre algunas posibilidades muy fuertes de crecimiento de las cooperativas en la región, a partir de nuestro cinturón hortícola, por ejemplo, donde la presencia de la universidad a veces se dificulta por la falta de asociatividad entre algunos de los productores. Entonces, acciones conjuntas con el instituto para avanzar en esa dirección y que la universidad también pueda acercar su conocimiento y el instituto pueda acercar su experiencia en el tema de la organización cooperativa, de la producción, etcétera, para nosotros es central. Tenemos este proyecto, como ustedes ya me habrán oído hablar de eso varias veces, como probablemente nuestra ambición más importante para este año, lanzar ese proyecto de trabajo sobre el cinturón hortícola. Actualidad Universitaria Nosotros sabemos que la gobernadora Vidal declaró que quiere implementar otra ley en septiembre, que para nosotros es bastante nefasto, es muy indignante para los estudiantes, porque ya tenemos una ley aprobada con presupuesto y su excusa es que la provincia está en quiebra. Nosotros, por supuesto, que vamos a seguir en la lucha y en la movilización. Nosotros vamos a tener una continuidad con esta lucha, pues no solamente por el boleto. El boleto es una pata más de lo que nosotros entendemos que tiene que ser la defensa de la educación pública. También está el conflicto docente con las paritarias que son irrisorias, las propuestas que le está haciendo el gobierno. Y por otro lado está el tema del presupuesto en la educación. Y bueno, creo que es una convocatoria importante. Como bien decís vos, no solamente están las organizaciones de estudiantes, sino también distintas organizaciones políticas y sociales y distintos referentes que estamos peleando para que se implemente esta ley, porque la verdad fue una ley que después de muchas décadas de lucha fue por unanimidad votada el año pasado y hoy la gobernadora tiene en sus manos la posibilidad de hacer que esta ley sea real y efectiva. Lamentablemente no vemos esa vocación. De hecho, nos ha dicho en persona el mismo ministro de Educación que es de imposible aplicación, lo cual nosotros en la Cámara lo venimos discutiendo, venimos resistiendo porque sabemos que esta ley puede ser realmente una posibilidad para los miles de estudiantes de todos los niveles. Y en ese sentido estamos dando también una gran batalla dentro de la Cámara para impedir la modificación de la ley que el gobierno de la provincia quiere plantear. Nosotros decimos que esta ley tiene que ser real y efectiva y de inmediato cumplimiento. Y por eso estamos acá acompañando esta jornada de hoy, esta actividad, esta marcha que termina en la Plaza San Martín con esta gran convocatoria de todos los estudiantes. Yo creo que es muy bueno que estemos empujando desde distintas organizaciones, desde distintos, bueno, dentro de la universidad de lo que son los distintos claustros. Nosotros hoy viajamos junto con docentes y en los bondis que puso el gremio docente. Creo que lo del 29 pasado también es importante. Se muestra que los trabajadores y la comunidad en su conjunto puede empezar a caminar algunas cosas en común. Y ojalá sirva para que la gobernación actual entienda que tiene que dar alguna respuesta a esta necesidad. Y creemos que es una herramienta del Estado que tiene que ser propicia para la vida del estudiante, digamos. No puede ser que, está bien que sea pública, pero digamos, tenemos diferentes costos y mientras esos costos se puedan amenizar por parte del Estado, me parece una herramienta importante que exigimos y se ve que no solamente el estudiantado, sino que hay mucha gente independiente de otros lados que le parece propicia a esta propuesta, digamos, de que el boleto estudiantil sea para todos. Gracias por ver el video. Bueno, en el marco de la Jornada Nacional de Protesta que convocó nuestra Federación para hoy y para mañana, en la Universidad de La Plata, aprovechando que había varias clases públicas en diferentes unidades académicas, decidimos hacer una clase pública itinerante, un camión que unificara todos los reclamos y que fuera hilvanando las diferentes facultades donde se estaban llevando adelante estas clases públicas, estos debates con el movimiento estudiantil y los compañeros docentes. Y bueno, fue lo que decidimos hacer a partir de las 10 de la mañana que arrancamos de aquí del rectorado y culminamos hace un ratito, después de 5 horas y pico de recorrido. La verdad que fue una experiencia, creemos que importante, histórica y que va a marcar un crecimiento de la lucha docente de manera cada vez más grande. La verdad que es una lucha de toda la comunidad en general, de la comunidad educativa en particular, tal vez también estamos acompañándonos entre todos. Esta lucha que tiene que ver también con lo que fue la lucha, lo que es la lucha del boleto estudiantil, lo que es la lucha de los compañeros no docentes. Estamos todos en la misma y estamos todos peleando como trabajadores, trabajadoras, en esta cuestión, esta embestida política que viene tanto del gobierno nacional, provincial, y en este caso también la ciudad de Plata municipal. Los estudiantes no estamos exentos de la situación nacional en general. El jueves pasado venimos de una movilización muy importante reclamando el boleto educativo gratuito que si bien se sancionó el año pasado, no se está dando una implementación y donde actualmente la gobernadora de la provincia está planteando recortes sobre lo que se aprobó el año pasado. Así que es muy importante unificar todas las luchas de todos los sectores de la comunidad educativa. Entendemos que este reclamo va en defensa de la educación pública, así como también, digamos, para la masiva marcha del boleto educativo provincial, han participado compañeros trabajadores, docentes y no docentes. Entendemos que estamos frente a una coyuntura en la que nos tienen que encontrar unidos y fundamentalmente también en la calle expresando cuáles son nuestras demandas, pero también encontrándonos, digamos, construyendo nuestras reivindicaciones y nuestras conquistas. Paso, adentro. Paso, adentro. El FreeSol es el festival latinoamericano de instalación de software libre. Es un evento que se hace a nivel latinoamericano, donde se hace una sede en cada ciudad. Acá en La Plata nosotros lo organizamos hace siete años, hace cinco años que lo hacemos íntegramente en la Facultad de Informática. Y bueno, es un evento que la idea es difundir un poco esto del software libre y la cultura libre en general. La idea del festival es donde las personas, cuando las personas no saben cómo instalarse el sistema operativo, tienen algún problema de algún tipo, con algún driver o algo, se acercan acá con el equipo informático y nosotros le damos soporte y le instalamos el sistema operativo. Pero hace cuatro años que empezamos a agregarle charlas para difundir un poquito más esto de la cultura libre, no solamente el software libre, sino hardware libre, el problema de licencias que existe y también cómo da su aporte este movimiento de cultura libre al arte y la cultura. Nosotros nos contactamos con el concejal Guillermo Nano Cara, le llevamos la propuesta, él la aceptó y se comprometió, nos pidió información y se comprometió, redactó el proyecto y todo, y se comprometió a llevarlo al Consejo de Liberantes. Nos avisó que se iba a tratar y así que asistimos con todos los compañeros de la agrupación. Realmente fue muy productivo porque gracias a eso nosotros conseguimos un impacto en los medios que nunca antes lo habíamos logrado. El festival está dirigido a toda la comunidad porque la intención es que sea divulgativo. Si bien nosotros también hay charlas que son técnicas, digamos, para gente que tiene experiencia en el desarrollo, que conoce ya de herramientas libres, para que vea un poco la idea, también no solamente que sea divulgativo, sino también mostrar el avance que ha tenido gracias a lo colaborativo y a la esencia de este movimiento, pero en realidad no se tiene que tener ningún tipo de conocimiento previo. Hay un montón de charlas que hacemos que son divulgativas para que la gente se empiece a interiorizar y se empiece a interesar respecto de esto que está creciendo cada vez más. La Bienal es entre el 21 y el 28 de octubre, como cada dos años, esta es la cuarta. Y en este caso el tema es plazas y multitudes, que por supuesto tiene una connotación semántica muy fuerte en principio social, pero que no se va a restringir a lo que significa, considerando que el arte no es el tema, sino un poco que hace uno con eso. Entonces hay subcategorías dentro de ese gran tema que tienen más que ver con las operaciones formales que son propias del arte. Además de los espacios que habitualmente sirven para que se realice la Bienal, como los auditorios, los patios y los lugares de las facultades y si tenemos el Centro de Arte también, bueno, vamos a trabajar en las plazas, vamos a trabajar en la estación de trenes, vamos a trabajar en la calle. Hay un formato muy sencillo para los artistas que, bueno, que explican mínimamente de qué se trata lo que proponen, que tiene desde ya que tener alguna vinculación con el tema y con los componentes, podemos decir, compositivos de lo que se plantea. Explicitar también, bueno, la duración de lo que hacen, si hay alguna característica técnica particular. Todo tipo de actividades que estén comprendidas bajo la amplia categoría de arte. Y ahí repasamos las noticias más importantes de la semana, todo lo que sucede en los institutos, en las facultades, en nuestros gremios, en toda nuestra vida universitaria. Esto fue el Compacto U, el resumen de las noticias más importantes de nuestra Universidad Nacional de La Plata. Quédate ahí para ver más programación de TVU. ¡Nos vemos! Quédate ahí con más TV Universidad. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!